Son muchachos Estamos llegando a San Carlos Pueden ver un buen lugar para tomar unas buenas fotos Camino Creemos que podemos sacar unas buenas fotos, aquí se las vamos a enseñar después de esto Camino 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acabamos de salir de las cavernas de Venado Ha sido una experiencia interesante Lúdica ¿Vos que dices? Ha sido realmente increíble Es increíble Yo estoy impresionado pero yo no sabía que debajo de la tierra puedan existir esas cosas tan profundas con animales y vida Hay toques donde sí le da uno un toque de claustrofobia pero como estábamos hablando antes si uno nada más se idealiza y se mete en la mente que no está bajo la tierra todo bien Hasta culebra ¿verdad? Yo que soy claustrofóbico tiene razón Ale es solo de mentalizarse de que uno está seguro y que nada va a pasar y creo que cualquier persona no muy claustrofóbica al extremo lo podría lograr Sí, sí Si usted es muy claustrofóbico no se lo recomendamos Sí, se pone feo No, 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 no tanto La da Es doble Doable Doable